Esta es una cifra bastante normal, nos comentó Carlos Fernández de la Cruz Roja de Pérez Celedón. Normalmente por los golpes de calor hay desmayos, deshidratación o presión baja. Únicamente se tuvo que trasladar a una niña al hospital Escalante Pradilla por un problema respiratorio. Le lea a fondo, Filipe, pues para nosotros en la parte de la Cruz Roja, pues tranquilo, muy organizado, estuvo muy bonito y hubo mucha coordinación entre las instituciones. Sí, fue un éxito, se trabajó de una manera muy coordinada y creo que el resultado se ve en el delfile, que estuvo bastante ordenado. Para este año se utilizó la técnica del puesto de mando utilizado por varias instituciones, lo cual hizo que hubiese orden y colaboración. El puesto de mando estuvo integrado por varias instituciones como Bomberos, Fuerza Pública, todos trabajando en coordinación para definir los pasos a seguir en caso de cualquier incidente, lo cual posibilita la definición de estrategias específicas. Para este año implementamos una técnica nueva, bueno, no nueva, pero sí junto con la gente de la Comisión Organizadora sobre el puesto de mando y lo que tiene que ver con el sistema comando de incidentes y la actividad se manejó de una manera muy ordenada, muy unida entre todas las instituciones que estábamos involucrados. Con respecto a la atención de parte de nosotros, atendimos 22 personas en el desfile de ayer, la mayoría por golpes de calor, alguna descompensación, deshidratación. En general la actividad fue un éxito y esto se vio reflejado en el orden del desfile y por supuesto en las medidas preventivas que antes había recomendado la institución para este día, como mantenerse hidratado, llevar sombrillas, lentes de sol para prevenir los golpes de calor, alimentarse bien y descansar cada vez que se pudiese durante el desfile. Los desfiles de este 15 de septiembre se caracterizaron por el orden y la tranquilidad para todos los asistentes. ¡Gracias!